Fue una sesión legislativa con un resultado muy malo para el gobierno provincial el que se dio esta tarde aquí en la legislatura. No se aprobó ninguno de los temas que pretendía el gobierno y por el contrario, los temas que salieron fueron a propuesta de los bloques de la oposición. Volvió a comisión el pacto fiscal, se sabía que iba a ser así porque no tenía el consenso este acuerdo firmado en su momento entre Mariano Arcioni y Mauricio Macri, tema que tendrá que esperar para la próxima sesión. Tampoco salió la ley de emergencia tal cual la había enviado el gobierno Mamarelli, el jefe de gabinete, sino que salió una ley recortada con mucho menos artículos que solamente mantiene que no se puedan embargar las cuentas provinciales, que no ejecuten los acreedores de los juicios contra la provincia y le agregan además artículos que dicen que se siguen adelante con las negociaciones colectivas y también que no puede echarse a nadie de la administración pública justamente en contra de lo que decía el decreto del acuerdo ciudadano. Quedaron afuera los artículos que hablaban de no pagarle a los proveedores y también de poner a disposición los bienes inmuebles del Estado. Y por si fuera poco, no se aprobó ninguno de los proyectos de presupuesto para los tres poderes del Estado. Todo volvió a comisión, se va a tratar seguramente el próximo mes, dicen que pueden llamar a una sesión extraordinaria más, pero todo parece indicar que la falta de consenso apunta al mes de marzo ya en las sesiones ordinarias. No se trató la ley tributaria, no se trató el nuevo código fiscal de la provincia, es decir que el gobierno las herramientas que necesitaba para arrancar el 2018, hoy no las tuvo. De hecho fue una sesión tranquila, casi todos los temas por unanimidad. El único tema que generó debate fue el rechazo al veto del gobierno, en su momento del gobernador Das Neves, que lo que inhabilitaba era el uso de los municipios de fondos del endeudamiento para gastos corrientes. Había diputados que querían darle esta posibilidad a los intendentes, pero el Frente para la Victoria se abstuvo, dijo esperemos, vamos a analizar mejor los números en qué se gastó la plata, y en todo caso lo discutiremos más adelante. Esto fue todo desde la legislatura, Pablo Bernas.